¡Suscríbete! Correr es una ciencia, pero correr con pasión es un arte. Daré seis millones de dólares a quien le detenga. Arreglaremos esto tras el volante. Ahí veo amor, venganza y aceite de motor todo revuelto. Hay una orden de arresto con tu nombre en diez estados. Yo no pienso parar. Tío, estás como una cabra.